La cantante de reggae Denfra visitó laopinionparma.com para promocionar el video de su tema Así lo amo que según la artista está enfocado en ella misma más que en la historia ya que refleja la nueva imagen de ella además del amor que siente una mujer cuando se enamora No, estoy produciendo mi nuevo video que se llama Así lo amo, es una bachaca que fue elaborada por K4G hace ya tiempito tomamos la decisión de no sacar el video inmediatamente tratando de acaparar la radio internacional y nacional y gracias a Dios tomamos muy buena posición con nuestra canción, ya el video fue realizado, ya por fin ya lo tenemos el video no es lo que siempre hacemos cotidianamente que agarramos y plasmamos lo mismo que dice la canción en el video lo basamos en la historia, esta vez lo que hicimos fue plasmar lo que Denfra, basarlo prácticamente en imán el 100% Denfra Marlene Romero es el nombre verdadero de esta dominicana que tiene más de 15 años de residir en Panamá país al cual le debe mucho tanto en lo profesional como en lo personal desde Pública Dominicana, Panamá mi mamá porque en su futuro vino acá a Panamá y luego me mandó para mí, luego a mi hermano empecé a estudiar en un colegio que se llama Simón Bolívar, Simón Rodríguez perdón y ya no sé qué duda de lo que sea, a resolver las costumbres armeñas, amar a la gente de Panamá, a sus tierras no quiero cambiarla porque no tendrá la opción de elegir un país donde vivir, vuelvo a elegir para todos Denfra llegó a Panamá a los 10 años con su mamá y sus hermanos y aunque aún no tenía pensado incursionar en la música se dedicó luego de sus estudios primarios y secundarios a la carrera de bancas y finanzas pero su destino era la música y comenzó a escribir versos y fue así como adoptó los ritmos del reggae para empezar su carrera artística con cámara de Ivane Campbells para OpinionPanamá.com Dagoberto Amícar Sandoval Bueno, un beso muy especial para mis amigos de OpinionPanamá.com Lo quiero muchísimo y gracias por el apoyo Gracias por ver el video